hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de death by the light partida como asesino en esta ocasión con hillbilly mi asesino favorito vamos a ver qué tal nos va la verdad es que pues no soy muy bueno yo para jugar santo dios una claude por aquí en serio ven acá claude y ahí está tenemos el primero no me la puedo creer que bien hemos empezado lo que les decía donde está dios mío que se pierde claude es que claude es tan oscura que ni se ve vaya inicio el que hemos tenido y tú que estás tocando ese género desgraciada bueno vamos a llevarla al ganchito primero bien tengo apretón de hierro así que pues me da igual y dice me escapa pues no importa mientras esto tenemos a la primera claude tengo barbaco y chile también vamos a ver hay uno por allá lejos cuidado con esta claude bien que te has hecho calder bien vamos a por ella qué estás haciendo me quieres hacer el lío bueno vamos a ir a darle al generador donde está aquí lo que les decía yo de superviviente no soy muy bueno para jugar y mucho menos de killer así que pues vamos a ver qué tal nos ven esta partida de por si ya hemos de inicio hemos empezado muy bien perdón con dios me han reparado un generador que desgraciados esas son las habilidades que tengo bueno han rescatado a claude así que pues me parece bien para darle oportunidad bien perfecto colgamos a esta por aquí genial ahí está hillbilly que es mi asesino favorito sin duda tengo barbaco y chile ok veo marcas por aquí aunque no sé pues me da igual que la rescaten porque pues así hago más puntos yo pero he visto marcas bien ahí está perfecto vamos por allá genial se fueron por allá bien dónde están a lo mejor se quedó el que rescató aquí por el ganchito cosa que hago yo además pues no sé vamos a ir a por el otro si vemos a claude pues la vamos a dejar ir para que tenga oportunidad pero bien no veo a nadie bueno ok por aquí he visto las marcas por aquí aquí estás es una laure perfecto la tenemos justito va a tener de 6 strike posiblemente pero bueno no importa vamos vamos que llega el ganchito perfecto justito vamos con barbacoa y chile están por allá vamos de inmediato me encanta barbacoa y chile la verdad una de mis habilidades favoritas y mucho más con el hillbilly bien no te puedo creer que sea claude la que esté aquí no tiene esa autocuración claude perfecto vamos por allá tiene sprint seguro bien eres una pro claude me sorprende lo crack que eres y bueno pues que voy a hacer aquí me pues vamos a tener que colgarla no puedo hacer más perfecto esté el sótano aquí o qué bueno no está el sótano de hecho lo vamos a colgar aquí nomásito a que al han rescatado pero no importa si se fijan tengo nadie escapa de la muerte con el hillbilly que lo uso pues como de último recurso vamos a ir de inmediato por allá que veo a dos supervivientes perfecto bien se fueron por aquí vamos a ver dónde están seguro van a ir a rescatar se ha dejado morir en serio pero porque no me la puedo creer bueno estaban por aquí los otros aunque las claude son difíciles verlas están por acá he visto a alguien aquí bien perfecto vemos a la chinita perfecto bien hecha esa predicción ahí vamos a gastarle el design strike de una abeja ésta si es que le da vamos a ver perfecto la colgamos no ha tenido oportunidad de usar el design strike vamos a ir a por la audés que para eso tenemos barbacoa y chile que suerte has tenido claude no me la puedo creer dios pero que se hizo como se ha salvado claude increíble la verdad no me la puedo creer la suerte que ha tenido ahí la desgraciada santo dios dónde estás no la veo no está por aquí a ver claude que te has hecho ok es que como no se ve claude ya imaginarán lo difícil que es encontrarla bueno vamos a ir a colgar adiós está por allá pero es que juega bueno ella tiene design strike así que pues no la vamos a agarrar obviamente porque eso es lo que quiere hacer y vamos a colgar a esta chinita claude debe estar por aquí la hizo muy bien pero me conviene porque así hacemos pues puntitos nosotros entre más colguemos pues más puntos vamos a hacer bien claude tiene que estar por la zona seguro aquí tal vez bueno no quiero campear pero es que está claro que claude está por aquí por la zona pero bueno vamos a agarrar a bien que suerte has tenido porque la agarras bueno vamos a vamos a deshacernos de esta porque tiene el golpe decisivo y no quiero que me lo vaya a usar por eso es que además pues no se como que se dio por vencido bien vamos a ir a por claude ahora bien ha salido corriendo por allá tenía el golpe decisivo esa por eso es que no por eso es que quería ella que la agarrase bien no se que se hizo la la claude pero bien seguro ha de haber corrido por acá santo dios encontrarlas ahora va a ser complicado no se donde estarán también decirles que yo soy rango bajo como asesino porque de asesino casi no juego entonces pues obviamente los supervivientes que me tocan pues tampoco son muy buenos para jugar porque ya saben lo mío es jugar más de superviviente perfecto nada por aquí vamos a darle a este generador aparte de eso tenemos pues nadie escapa de la muerte también pero si se fijan tenemos uno dos tres generadores aquí que está bastante bien de hecho vamos a ir aquel de allá podemos correr libres aquí no hay nadie no lo están tocando ok perfecto vamos a ir a vamos a ir a este bien perfecto que bien el recorrido ahí lo podemos hacer sin problemas pero no hay nadie bueno vamos a ir a buscar al otro genial te he visto chinita uff dios casi le hago la predicción ahí uff que suerte has tenido dios mío bien perfecto le damos también con la con el mazo que para eso lo tenemos ven ven aquí chinita bien como me gusta el hillbilly por esto porque es muy rápido en esta chinita parece que controla hemos visto la trampilla ahí lo cual está genial vamos chinita ven aquí bien la tenemos la voy a colgar porque he visto la trampilla aquí pero vamos a destruir esta tablita antes porque nos puede hacer el lío obviamente bien donde estará la audet la verdad que no lo sé pero ese generador estaba por allá vamos a ver si le damos a lo mejor está reparando allá dios en serio no me la puedo creer que me haya trabado ahí la ha levantado no me la puedo creer bueno vamos a destruir esta tablita de una vez donde están no lo sé donde estarán la verdad pero bueno vamos a buscar aquí por la zona ok le acabo de dar aquí santo dios están por aquí fue donde la tiré a lo mejor esté campeando la trampilla alguno de ellos pero bueno no vamos a perder mucho tiempo buscándolos vamos a ir a revisar generadores ok a este le han dado me interesa este y esos dos ay dios mío no pude hacer la vuelta esta vez a este no le han dado vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos bueno no pude hacerlo esta vez creo que tenía que hacerlo por el pasillo ese que hay ahí veo a la chinita esta chinita es muy insistente la próxima vez que te agarre te voy a colgar bien tampoco quiero estar mucho tiempo siguiéndola porque si no me van a reparar los generadores parece que juega bien esta chinita mientras esto le quitamos la tablita ya que era lo que quería yo uff dios mío como me trabé ahí justito bien que como podrán ver pues yo no soy muy bueno para jugar de asesino la verdad pero bien creo que no hemos hecho una mala partida que bien uff la tenía ahí dios mío uff que suerte está teniendo bueno es por en serio alguien que me explique como es posible que esté esquivando así bien no hay nadie reparando aquí por lo menos porque quería revisar también los generadores de hecho vamos a ir a revisar aquel porque estoy perdiendo mucho tiempo y me van a reparar los generadores no está por aquí ahora sí vamos a buscarlo una vez más uff pensé que se había escondido por ahí santo dios se me está alargando más de lo esperado lo planeado la partida por darles chance bien aquí nos están tocando yo creo que claudel está campeando la trampilla la verdad bien nos están tocando por ahí vamos a ver si hacemos el recorrido bien esta vez no lo pude hacer bien vamos a ir entonces a ese otro generador porque seguramente este es el que estaban tocando bien nadie lo destruimos por lo menos los tengo en buena posición los generadores si se fijan a lo mejor alguien aquí yo creo que claudel está campeando la trampilla no me extrañaría la verdad bien no hay nadie por ahí lo bueno es que los generadores estén en muy buena posición si se fijan bien aquí hay alguien dios pero se me soltó ahí no me la puedo creer esta vez si no la voy a dejar ir a la chitita santo dios como chinita ven aquí que has tenido demasiada suerte me la hizo pensé que si le había hecho bien la predica ahí dios mío que suerte tienes que como podrán ver pues yo soy muy malo como asesino se puede ver claramente no es lo mío pero bueno me apetece mucho jugar a veces con el con el hillbilly porque este asesino me encanta la verdad ya basta ya de tonterías vamos a tirarla así normalmente y luego pues vamos a buscar al vamos a buscar a la a la claudel bien vamos a seguirla santo dios por lo menos claudel no está reparando seguro está campeando la trampilla bien esta me quiere hacer el infinito este bien perfecto la tenemos y no sé yo no soy de estar campeando trampillas me da ganas de colgarla la voy a colgar porque no quiero que la partida se alargue mucho y si esta claudel se escapa por la trampilla pues es su suerte la vamos a colgar allá porque tengo más espacio para correr donde está la trampilla santo dios perfecto como les digo no quiero alargar mucho la partida bien ahí está claudel si se fijan campeando la trampilla la desgraciada es lo bueno de tener barbaco y chile ¿dónde estás claudel? no lo puedo creer si estaba por aquí aquí estás claudel aquí es que te quería agarrar dios mío bien perfecto la tenemos desgraciada esta que quería escaparse por la trampilla y bien la colgamos y perfecto aquí tenemos un ganchito es que lo sabía que claudel estaba campeando la trampilla si se fijaron ni siquiera iba a reparar los generadores prestigio ahí demuestra por qué es prestigio porque le gusta no ayudar a los demás algo que no comparto la verdad pero bueno pedazos de partida la que nos hemos echado con el hillbilly y bien mire una tablita por aquí que la vamos a destruir ¿dónde está? bien aquí está la trampilla la tablita no la encuentro había visto una tabla por aquí y bien lo que les decía no soy muy bueno como asigno pero bueno soy rango bajo vamos a ver cuántos puntos hemos hecho 26.000 ahí está como podrán ver apenas soy rango 16 los rangos que me tocaron son rangos bajos también porque como les digo de asesino no juego mucho como superviviente si soy rango 2 estoy a punto de subir al rango 1 nos hemos hecho 68.000 puntos gracias a lo que sería esto me da el doble de puntos y también a barbacoa y chile que nos duplica los puntos también no 75% de puntos creo que era y bueno pues ahí está pedazos de partida con el hillbilly mi asesino favorito me encanta este asesino la verdad y bueno esta ha sido la partida del día de hoy espero que les haya gustado así así pues no olviden apoyarme con un like suscríbete al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós